Toño, enhorabuena por tu cincuenta años, por todo el montaje que has hecho hoy, y además hoy, que celebras tus cincuenta años de trayectoria, es el cumpleaños de Isabel, y yo quiero invitarles a todos los artistas que están en su cumpleaños. ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños, baby! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños, baby! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños, baby! 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 ¡Cumpleaños, estos 50 años, pero era mi cumpleaños, es mi cumpleaños, hoy y mañana, y lo pospuse por estar contigo. Muchísimas gracias, buenas noches. Ahora vamos a empezar el vídeo de mi transición de mis 50 años, parte de ellos la recuperaron. Gracias.